La noticia la confirmó Playboy en su cuenta de Twitter afirmando El ícono americano y fundador de Playboy Hugh Hefner falleció hoy, tenía 91 años Con el hashtag RIP HEF que en español sería que en paz descanse HEF Hefner murió por causas naturales, detalló Playboy Enterprise, la empresa matriz del imperio Playboy Por su parte Playboy acompañó a la publicación con una cita en Twitter del empresario que dice La vida es muy corta para estar viviendo el sueño de alguien más Nacido en Chicago en 1926 Hugh Hefner fundó Playboy en 1953 Y la convirtió en la revista para adultos más vendida en Estados Unidos Creando una marca de reconocimiento mundial donde definió la cultura sexual de la segunda mitad del siglo XX Bajo la imagen de un conejo de corbatín La protagonista del primer número de Playboy 1953 En 1953 fue la diva Marilyn Monroe con una foto de portada en la que aparecía vestida Pero completamente desnuda en una cama de terciopelo rojo en las páginas interiores El magnate por décadas fue con su emblemática bata de seda y su pipa El alma de una constante fiesta de fantasía en las mansiones Playboy de Chicago y luego Los Ángeles Recordado por sus famosas fotografías y desnudos de mujeres La publicación de Hefner se convirtió en un referente editorial por sus entrevistas a personajes de relevancia pública Hefner estuvo casado tres veces La primera con Mildred Williams en 1949 Una relación que duró hasta 1959 Tuvieron dos hijos Tres décadas más tarde se casó con Kimberly Conrad, la conejita del año 36 años más joven que él Con la que tuvo otros dos hijos y de la que se separó en 1998 Por último, reincidió con Crystal Harris en 2012 Una joven modelo que le dejó plantado en el altar la primera vez Y que reconsideró su postura dos años después Ella tenía 26 años y él 86 cuando se casaron en 2012 Hefner adquirió en 1970 la mansión Playboy Ubicada en las colinas de Homby Hills en Los Ángeles Propiedad que vendió en 2016 por 100 millones de dólares a Darren Metropolis Aunque siguió viviendo en ella hasta el último de sus días